Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo. El mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo hace que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos. Porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Chau. 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 esfuerzo abrimos nuevos caminos. Sabemos que también hay dificultades. Y a veces hasta tenemos que empezar de nuevo. Pero siempre estamos dispuestos para ayudar allí donde nos necesiten. Nos gusta crear proyectos que duren toda una vida. Nos gusta construir juntos para la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que Obras somos deliciosos. En Max estamos en ventas de pasillo desde el 27 de junio hasta el 1 de julio, con los mejores precios que solo nosotros podemos tener. Leggings de mujer a 150 pesos, toallas de baño 27 por 54 desde 130 pesos, lámparas de techo de silicona en diferentes colores y tamaños desde 330 pesos, correas de hombre 15 modelos desde 100 pesos, relojes de muñeca diferentes colores y tamaños desde 150 pesitos, cortinas con imán desde 90, cortinas para sala 225 pesos, planchas 395 pesos, papel toalla 95, visillo 35 pesos la yarda. Te esperamos en esta venta de pasillo del 27 de junio hasta el 1 de julio. Ven a Max en Megacentro, porque el Max lo tiene todo. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de Mipimes, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Royal Lavandería, cada día más cerca de ti, con su nueva sucursal ubicada en la avenida Enriquillo, esquina Bayacán, donde encontrarás expertos astres y modistas para toda clase de entalle y alteraciones. Recuerda que somos expertos en limpieza y empaque al vacío de traje de novia. Ahora en Royal Lavandería contamos con el servicio de bordado personalizado e industrial. Abierto los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Los Cacicascos. Royal Lavandería, en Arroyonto, Bellavista, Naco, Casco y La Esperilla. Servicio a domicilio gratis. Royal Lavandería. Para yo comprar mi tierra, yo barrio mucha grama, ha fregado mucho plato, yo lavaba hasta los carros. Yo me iba de aquí a Misibón, a la oficina de Queso San Juan y en la capital, en la Bolívar, para poder ganar cuatro para comprar mi tierra. Yo me dedico a la agricultura, soy agricultor. Mi papá fue el primer inmigrante de esta comunidad. Obtuvo unos cuantos solarios, lo cual se nos lo repartió a parte de los hijos. Y ahora con esta iniciativa del señor presidente de titulano, ahora es que de verdad esta comunidad va a echar para adelante. Porque solamente saqué ese título, salen más de 100 mil pesos. Cuando yo vi que llegaron los muchachos aquí, digo, bueno, ya la cosa es en serio. Yo estoy contenta porque tengo lo mío, porque él no tiene un título de una propiedad, no tiene nada. Ya cuando usted tiene un título, ya usted sabe que esa propiedad es suya, que ya no puede venir nadie, que con un título de por ahí, que todo es mío aquí. ¿Cómo podía suceder con Parmalio Cova? Me siento muy contenta y agradecido, gracias a Dios, al presidente de Medina. Durante el día, ¿cómo sientes tus piernas? Yo estoy todo el día sentada. Las piernas se van hinchando, los tacones se vuelven una pesadilla. Con el calor, cada hora que pasan me pesan más. Cada vez es peor. Todo el día de acá para allá, termino con las piernas muy cansadas. Tus piernas terminan agotadas. Con Goico Echea, devuelve a tus piernas lo que el día les quitó, gracias a la extraordinaria fusión de los beneficios del castaño de indias, centella, asiática y mentol, que ayudan a mejorar la apariencia de la piel incluso en zonas con arañitas y brinda un alivio inmediato a las molestias de tus piernas. Con Goico Echea, tus piernas deben estar bien. Re bien. Goico Echea, el especialista en piernas. Goico Echea. Con este cuidero cualquiera va a la barria. Dejaré que tu pueblo se vaya. Los hebreos ya no serán forzados a vivir como esclavos en Egipto. Pero al menos algo bueno saldrá de este caos. A veces pienso en mi madre, sola en aquella celda, pero por lo menos ella está segura. Zekhmet, Zekhmet, no me desampares. Moisés y los diez mandamientos. Ocho de la noche, solo por telemicro. Se ve mejor. ¡Gracias!